¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Mecánica Básica. Mi nombre es Miguel Bonilla, mecánico automotriz. Vamos a realizarle un cambio de pastillas a este vehículo que ya se le cumplió por kilometraje. Vamos a realizarle el cambio de pastillas. Empezamos con el gato. Empezamos con el gato. Utilizamos una llave de... Estamos utilizando la llave para soltar la copa. Una llave es listo, como lo pueden observar. Vamos a soltar la copa. Sacamos la copa. La copa sale a presión. Vamos a utilizar la llave para pernos, que es una cruceta. Soltamos la tuerca. Le damos medio suelta mientras subimos el vehículo. Verificamos que el gato haya quedado correctamente. Cogido el chasis. Lo subimos hasta una altura donde podamos sacar la rueda. Soltamos los pernos. Se puede utilizar una copa de 17 milímetros también para soltarlos. cerrar. A ver. Ahí. Aquí estamos. Bueno, observar. sacamos la rueda la podemos colocar debajo del vehículo en este caso aquí va la mordaza adentro van las pastillas vamos a utilizar una llave 12 milímetros para poder quitar los tornillos que van cogiendo la mordaza para poder retirar las pastillas que están adentro de la mordaza vamos a utilizar la llave 12 un estornillador pueden observar esta es la llave 12 milímetros en este caso es 13 milímetros soltamos quitamos los dos tornillos ya dos tornillos uno inferior y el otro superior como pueden observar retiramos los tornillos la mordaza sale hacia adelante como pueden ver sale hacia adelante la mordaza la mordaza la podemos dejar ahí en este caso retiramos las pastillas como ven ya están gastadas ya no tienen albesto vamos a reemplazarlas por unas nuevas bueno vamos entonces a realizar el cambio de pastillas como aquí las tenemos son tipo renault son tipo renault motrio la misma original de renault aquí tenemos las pastillas nuevas como pueden apreciar el cambio de pastillas por lo regular se hace cada 60 70 mil kilómetros cada 30 mil se revisan entonces en este caso el vehículo ya tiene 70 mil kilómetros ya es hora de cambiarlas entonces vamos al montaje y como se hace introducimos la primera pastilla introducimos la pastilla aquí el pistón vemos que está totalmente abierto ¿cómo hacemos para cerrarlo? venimos venimos abrimos abrimos el capó abrimos el capó soltamos la tapa del depósito de líquido de frenos la tenemos aquí la soltamos lo dejamos destapado mientras devolvemos el pistón como vemos que las dos pastillas al montar las dos pastillas vemos que el pistón no nos cabe la mordaza queda demasiado cerrada la mordaza el pistón está abierto ¿cómo vamos a hacer para devolverlo? ponemos una pastilla la maniña lo devolvemos suavemente con el estornillador lo devolvemos suavemente con el estornillador y va devolviendo el pistón lo podemos hacer de dos formas montamos las pastillas antiguas montamos las pastillas antiguas Como lo vemos, y vamos abriendo el pistón lentamente Como pueden observar, el van entrando Suavemente Va cerrando Hasta llegar a su punto Montamos de nuevo las pastillas nuevas Montamos de nuevo las pastillas nuevas Como el pistón todavía no nos entra ¿Qué debemos hacer? Dejamos una pastilla nueva Una pastilla de segunda Y volvemos a ir Cerramos el pistón Hasta lograr Hasta lograr que quepan las dos pastillas nuevas El pistón queda totalmente cerrado Instalamos la otra pastilla Y ahí ya nos entra La mordaza perfectamente Listo, entonces seguimos En la instalación de las pastillas Como podemos observar Instalamos sus dos tornillos Correctamente Aquí verificamos que los discos están perfectos Estos son los discos del freno No hay necesidad de cambiarlos Volvemos, apretamos 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 los dos tornillos Que soltamos Apretamos bien Lo apretamos bien Y listo El cambio de pastillas Como lo pueden ver de un lado Lo podemos hacer Una rueda por una O si quiere levantar el carro completo Y lo hace Las dos al tiempo Pero aquí lo estamos haciendo Rueda por rueda Entonces vamos a montar La llanta Como vemos Apretamos la llanta Verificamos que ha quedado bien Montamos la llanta Montamos sus pernos Correctamente Aquí llevamos El soporte de la copa Aquí llevamos el soporte de la copa El soporte de la copa Como lo pueden ver Apretamos Apretamos Apretándola ya la tuerca Listo Listo Con ese aprete Ya se puede bajar el carro Y en el suelo Se terminan de requintar Bajamos el carro Lo apretamos Montamos la copa Ya después de haber apretado las tuercas Montamos la copa Como ven Ya casa perfecto Montamos el tornillito La copa Apretamos con su respectiva llave Y así podemos hacer Con el otro lado Listo Bueno eso es todo por hoy Recuerden Que para asesoría técnica De mecánica General Me pueden contactar En los teléfonos Que aparecen en pantalla Vivo de la copa Vivo de la copa Vivo de la copa Vivo de la copa Vivo de la copa